La concejal suplente del Partido de Liberación Nacional, Virginia Camacho, presentará una moción ante sus compañeros del Consejo Municipal de Pérez Celedón, para que el terreno que tiene el ayuntamiento ahí sea tomado en cuenta para tener otro cementerio municipal. Precisamente se trata de la propiedad donde anteriormente la municipalidad pensaba construir un relleno sanitario y que debido a una serie de denuncias al final se descartó. La regidora dijo que el actual cementerio municipal no tiene espacio y que ya existe una propuesta para tener uno nuevo, el cual podría ser construido en ese sector. Esto a raíz de conocer la propuesta del vecino Lomas de Cocorí, Fernando León, y la donación de un terreno por parte de Santa Ana Esquivel a una agrupación, para que se concreta el proyecto de un cementerio en Arizona, pero donde la municipalidad no tendrá participación. Sabemos que la municipalidad hace bastante tiempo se presentó ya el estudio de viabilidad para un cementerio. Sin embargo, esto es sorpresivo. Don Fernando con su iniciativa, bueno, encontró a don Santana y a su familia que le están, que están cediendo esta hectárea, puede ser más, puede ser menos. Sin embargo, sabemos que ellos sí están enfocados en que sea donado a una, a una asociación de la comunidad para que ellos sean los que lo administran. Camacho indicó que pedirá el apoyo a sus compañeros en esta propuesta, porque ya es una necesidad de definir dónde se construirá un nuevo cementerio. La municipalidad no va a tomar ninguna participación en esta donación y creo que es una responsabilidad de la municipalidad también de este tipo de proyectos, pero sin embargo ahí tenemos, como decíamos aquí, la propiedad de la ceniza o de la angostura, que perfectamente la municipalidad podría tener ahí su propio cementerio y empezar a elaborar este proyecto que ya está y darle, y darle ya la iniciación. Asimismo, indicó que la intención con la moción es que posteriormente la administración municipal haga los estudios correspondientes para conocer si es idóneo o no. En este caso sería la administración la que nos diga su parte técnica, porque nosotros no somos técnicos, ¿verdad? Sencillamente la administración se le va, como le dije, es una cuestión nada más, es una iniciativa. Voy a hablar con algunos compañeros a ver qué les parece a ellos, pero sí, nosotros como regidores no tenemos la parte técnica y en este caso sería la administración, doña Vera como alcaldesa, con su equipo técnico para que hagan los estudios necesarios, a ver qué posibilidades hay de que el cementerio se desarrolle ahí en este terreno de la angostura. La regidora presentará la propuesta en los próximos días.